sur y en el este de Madrid. Hoy lo que nos reúne, como sabéis, es esa estrategia, las propuestas que hemos estado trabajando en la estrategia para el desarrollo, para el reequilibrio del sur y del este de Madrid, de la ciudad de Madrid. Esos nueve distritos de Latina, Carabanché, Lucera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Vicalvaro, Moratalaz y San Blas, Canillejas. Son distritos que todos los datos nos dicen que están lejos de equipararse a otros lugares de la ciudad y de la región, donde las rentas y otras situaciones son bastante mejores y por los que todavía necesitamos que las distintas políticas municipales, regionales, estatales, les coloquen, nos coloquen, donde tendríamos que haber estado ya desde hace bastante tiempo. A lo largo de esta tarde os vamos a mostrar distintas cosas que hemos trabajado y a la vez vamos a dar paso a grupos políticos, agentes sociales y representantes institucionales de Madrid, donde van a poder compartir su opinión, sus formas de ver esta estrategia y esta situación y poderla poner en común con todas vosotras y con todos vosotros. No quería terminar esta presentación sin tener un momento de recuerdo a una persona que para la gente del Este fue muy, muy importante, Andrés Cabrera, que ayer nos dejó. Entonces, bueno, nuestro sentido saludo hacia Andrés, que tantos momentos dedicó a Canillejas y al Este de Madrid. Bien, y sin más, vamos a pasar a ver un vídeo donde hacemos un pequeño resumen de todo esto. Muchas gracias. Los barrios del sur y del este de Madrid, las construcciones vienen a ser de los años 50 y 60 y carecen de accesibilidad y de buena eficiencia energética. Gracias al Plan Madre, por el que apostó el Ayuntamiento de Madrid en esta última legislatura, se han beneficiado numerosas comunidades en la instalación de ascensores y en el aislamiento de fachadas y cubiertas, que ha permitido un ahorro energético y ha evitado hasta situaciones de pobreza energética. El mayor problema de los distritos del sur y este de la ciudad de Madrid es el desempleo y la pobreza. Teniendo en cuenta que el 60% del desempleo se concentra en estos nueve distritos y el 35% en Puente de Vallecas, Latina, Villaverde y Carabanchel, consideramos fundamental inversión en políticas de desarrollo de empleo local. Por eso es fundamental la creación de una agencia de desarrollo local en estos distritos que permitan la coordinación de las tres instituciones, el tejido empresarial, las universidades, el movimiento asociativo y de esta manera invertir en políticas de empleo de calidad. Estamos junto al río Manzanares, en una zona que tiene un valor ambiental. Estamos a 6 kilómetros de la ciudad, del centro de Madrid. Lo que hemos hecho con la recuperación del río y su naturalización es acercar la ciudad y, por tanto, también la naturaleza de la ciudad. Lo que queremos es que este espacio se recupere para la ciudad y se promuevan actividades de empleo, del tercer sector, economía local y desarrollo local. Estamos frente a las cuartas cruzas del Canal del Manzanares, en la desembocadura del arroyo de la Gavia con el río, y aquí podemos ver prácticamente todas las ocupaciones humanas de Madrid, desde las más antiguas, hace 400.000 años, al poblado del Cerro de la Gavia, las villas romanas de la Torrecilla y de Villaverde, el propio Canal del Manzanares, las ocupaciones de la Guerra Civil. Hemos recuperado ya una parte de la margen izquierda con una vía verde que se utiliza sobre todo para actividades recreativas. Yo creo que ha desbordado cualquier expectativa que se tenía y ha acercado a miles de ciudadanos a una parte que desconocen de la ciudad de Madrid. Está pegado en el reborde del Parque Regional del Sureste y el plus, digamos, que le podríamos dar a este espacio, que ya se ha recuperado, es sumarle todos estos puntos culturales que hemos dicho. Pedimos la creación de una línea de autobús que vaya desde Aluche hasta Arturo Soria, con una plataforma reservada para que vaya más rápido. ¿Y por qué pedimos esto? Porque ahora toda la conexión de la periferia con el centro es radial y de esta forma uniríamos tanto Latina, Carabanchel, Usera, Vallecas, San Blas y Moratalá. Entonces nos evitamos el ir hasta el centro en transporte público para luego volver otra vez a nuestro distrito, de forma que ahorraríamos tiempo y de paso evitaríamos la contaminación. Lo que ahí teníamos era en el año 92, era el famoso estadio olímpico conocido como la Pineta. Al no estar concedidas las olimpiadas, esto se paró y se vendió al Atlético en Madrid. Como veis, el Atlético construyó lo suyo, pero el resto de los terrenos están un poco degradados y lo que pedimos es que se construya nuevos campos de fútbol, de baloncesto y para el deporte amateur. Este es el famoso centro acuático que era donde se iban a celebrar las olimpiadas, pero está cerrado y lo que pedimos los vecinos es que se construya aquí nuevas piscinas para uso del distrito. Bueno, primero parece inconcebible que en distritos de hasta 250.000 habitantes con una vida cultural bastante fuerte no tengamos recursos culturales, no tengamos oferta cultural, que al final los artistas de aquí se tengan que ir a exponer y a trabajar al centro de Madrid en vez de hacerlo en este distrito. Carabanchelo ahora mismo tiene probablemente la mayor concentración de músicos y artistas de toda España metido en un solo barrio de Carabanchelo, el barrio de San Isidro. Una concentración importante de artistas que indudablemente viene determinada por la existencia de unos espacios industriales previos que entraron en declive. Desde esa óptica para que esto surta un efecto mayor del que se está teniendo ahora, que es la mera presencia, sería importante la protección urbanística de estos edificios y sin lugar a dudas también incentivar los nuevos usos, el uso cultural y artístico de ellos. Y con el propósito no sólo de que esto se mantenga, sino de que los artistas se permeabilicen hacia el barrio, el barrio se permeabilice hacia los artistas y esta interacción pueda conseguir un desarrollo socioeconómico que hasta ahora no se ha producido por de gran. Bien. Después de este vídeo, en el que yo creo que ya hemos hecho una buena introducción, va a pasar a hablar aquí al atril Luis Miramón, vicepresidente de los foros locales. Nos va a estar hablando de cómo ha sido el proceso de trabajo y de construcción de esta estrategia. Buenas tardes, saludos a todos. Como ha dicho Kike antes, esto es un día de alegría. Esta reunión de hoy era un objetivo hace más de un año, era un sueño y hoy la estamos teniendo y es una realidad. Yo les quiero hablar de cómo las personas, muchas de las personas que están aquí y algunas más, hemos trabajado desde hace tiempo para conseguir estas propuestas, para que los distritos del sur y el este participen de la ciudad de Madrid como cualquier otro y que ese alejamiento histórico que ha ocurrido, que si hablamos de historia podríamos hablar de cuando Felipe II cambió los cazaderos reales al norte, porque en el sureste los caballos se enterraban los cascos en el barro, el mismo barro que después sirvió para levantar chabolas y que identificaba a los vecinos de Vallecas, de Villaverde o de San Blas respecto a los vecinos de Madrid, pues ya es hora de que esto se empiece a cambiar. Tenemos ilusión porque cada vez que hay una crisis caemos un poquito más, la última crisis ha sido tremenda, los índices de desigualdad son los peores de la ciudad e incluso lo que pedimos es algo triste, que es tener la misma esperanza de vida que el resto de la ciudad, acercarnos a la media. Y esto comenzó, pues ya digo, hace más de un año cuando asociaciones de Villaverde, Usera, Latina, Puente Vallecas, Villa, también algunas mesas de los foros locales empezaron a reunirse para pensar qué se podía hacer con la depuradora de la China. Se quitaba, se reformaba. La depuradora de la China es uno de esos usos residuales que se encuentran al sureste, en los que el sureste está especializado frente a otras zonas de la ciudad, que también creemos que es algo que puede cambiar. Y esta discusión sobre la China, sobre qué se hacía, sobre la utilidad de los distritos del sureste, hizo reflexionar sobre el conjunto de la sociedad. El primer hito importante que se llevó a cabo fue la Asamblea de los Barrios del Sur, en el mes de junio de 2018, en la Caja Mágica, donde se expusieron los nodos de cambio, la importancia de algunas propuestas que ya hemos visto en el vídeo, como el transporte y la movilidad especial para el sureste, no solo dependiente del centro de Madrid, la regeneración de los polígonos industriales abandonados tras la última crisis, el patrimonio histórico de estos distritos que antes fueron pueblos, antes fueron ciudades, y que en los años 50 del siglo pasado se incorporaron a Madrid. Aún quedan restos, vestigios de los cascos viejos, que son una oportunidad para cambiar la movilidad de los barrios y la forma de disfrutarlos. En esta Asamblea, la principal resolución que se tomó fue crear la Oficina del Sur y Este, de forma que se hicieron una estrategia que finalmente implicara a todas las Administraciones, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y al propio Gobierno, las medidas necesarias para regenerar los distritos y ponerlos y reequilibrar, que es la palabra clave, la palabra que siempre tenemos en la boca, reequilibrar. El Ayuntamiento de Madrid cogió este testigo, es cierto, y en el mes de octubre se creó la Oficina del Sureste. A partir de esta oficina, que todavía necesita tener la ubicación física para trabajar, que necesita tener una estructura propia, pero ya se empezó a trabajar en ella, se llamó a las asociaciones de vecinos y también a los foros locales, como no podía ser de otra manera, ya que son el órgano de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, para exponer las propuestas, las propuestas que desde los barrios, los vecinos, creíamos que eran necesarias para reequilibrar el sur y el este. En una primera ronda, a través de grupos de trabajo, que fueron en un espacio de tiempo relativamente breve, desde el mes de octubre hasta el mes de febrero, pero las propuestas ya existían, no hubo que inventarlas, por eso se ha podido hacer. Fueron más de 200 propuestas las que salieron, bien desde los foros, bien desde las asociaciones vecinales, y un trabajo posterior para ordenarlas, priorizarlas, agruparlas y presentar un proyecto a todos los agentes sociales, a las universidades, a la Comunidad de Madrid, a los grupos políticos municipales, a los sindicatos, a la patronal, queriendo escucharles a todos, escuchar sus aportaciones, sus objeciones e incorporarlas a este documento, que nos permita a partir de ahora poder pensar en cómo se va a reequilibrar el sureste, en cómo vamos a disfrutar de nuestra ciudad, que es Madrid, la ciudad que todos queremos, que los recursos del ayuntamiento prioritariamente sean para quien más lo necesita, igual que la Comunidad de Madrid, que el Gobierno en la parte que le toca en nuestra ciudad, y bueno, es el deseo de que las cosas empiecen a cambiar, de que nos sintamos felices, solidarios, y decir que en este trabajo, en el acuerdo que se presenta, en el documento, hay propuestas que no están, propuestas no porque fueran malas, eran estupendas, pero eran para toda la ciudad, por lo tanto, también hemos trabajado para el norte y para el centro de Madrid. No queremos estar al margen, a pesar de que hablemos del sur y del este. Y nada más. Solo quiero tener un pequeño recuerdo para un amigo, un compañero, al que muchos me habéis preguntado por él, le habéis echado de menos, porque no es que nadie sea más importante, cada uno tenemos nuestra pequeña parte, y en esto del movimiento vecinal todos somos tan importantes como todos o somos una parte más. Pero bueno, hay un compañero especial que lo está pasando mal, quizás en parte por eso que reivindicamos la mejora de la sanidad pública, que es Javier Espinosa. Y a él le hubiera gustado seguramente estar en mi sitio hoy. Nada más. Muchas gracias y seguiremos adelante. Bien, pues, una vez que Luis nos ha contado cómo ha sido este proceso, que nos ha llevado algo más de un año en su construcción, yo os voy a ir mostrando, a través de una serie de diapositivas, a través de una serie de diapositivas. o las más relevantes. Si podéis poner... Bien. En esta primera diapositiva hemos marcado algunos de los puntos que entendemos importantes en el campo de la cultura y del deporte. Me voy a poner así un poco de lado para poderlo ver, que si no está difícil. Bueno, los puntos amarillos son lugares que consideramos singulares en estos nueve distritos y que entendemos que pueden tener una especial proyección en el campo de la cultura, fundamentalmente. Y luego, como veis, hay toda una franja azul, que sería lo que hemos entendido como un eje de oportunidades, que es el río Manzanares, en el que nos gustaría que se pudieran ubicar distintas infraestructuras o distintos elementos que van desde, como veis, desde un museo o un centro de interpretación que no sería solamente cultural. Querríamos que tuviera su componente ambiental, su componente social y seguramente en otros temas. Las manchas que veis en color rosado son lugares que pueden tener una especial proyección en el campo deportivo. Entonces, vemos por un lado la zona de la peineta, que se mostraba en el vídeo. Vemos también la caja mágica y también en la zona de Carabanchel, donde podríamos también realizar este tipo de actividades en zonas que entendemos que podrían dar un buen contenido. Y luego vemos ahí, en la zona donde ponen Madrid-Zarena y el Teatro de Almendrales, que son contenedores culturales que en la actualidad están vacíos, están sin uso y que pensamos que ha llegado ya el momento de dotarles de contenido. Por favor, si podéis pasar... Aquí vemos algunas de las imágenes. Sabéis que, por ejemplo, en Palomeras está el Museo del Aire Libre de Escultura o vemos, por ejemplo, el Cerro Almodóvar como un espacio único para mezclar cultura y también medioambiente. Ahí, en ese cerro, es donde acababa la Escuela de Vallecas sus excursiones desde lo que hoy en día es Atocha y se subían a mirar esa ciudad y esos campos y esa cultura madrileña. Bueno, tenemos desde la iglesia de Vicálvaro o, bueno, este edificio que sabéis que es la entrada a la colonia en Carabanchel. Y no me acuerdo del primero. Me podéis soplar, pero bueno, da igual. Podemos pasar a la siguiente diapositiva y seguimos explicando. Bien, en el campo medioambiental seguimos, evidentemente, con el eje del Manzanares y, como veis, hemos ido colocando lugares que son de especial necesidad, bien de proteger, bien de recuperar, bien de potenciar. Tendríamos un corredor ecológico que uniría el Manzanares con lo que es Villa de Vallecas, lo que era su camino tradicional para ir desde el pueblo al río, el camino de la Magdalena a lo largo del curso del arroyo de la Gavia. Hablamos de la terminación de ese parque de casi 50 hectáreas de la Gavia. Hablamos también, como decíamos antes, del Cerro Almodóvar y su recuperación. El espacio de Valdemingómez, donde estamos pidiendo y trabajando desde hace tiempo para poder cerrar su incineradora y para poderlo adaptar a las condiciones que necesita su entorno y sus vecindarios cercanos, el ensanche de Vallecas, Rivas, Bacia Madrid y otros sitios, ¿no? Por cuestiones de olores, por cuestiones de que sencillamente hay que replantear el modelo de gestión de los residuos. La recuperación de la finca de Vista Alegre, su ordenación, su puesta por fin en manos de la ciudadanía en cuanto al uso y disfrute. Todo lo que tiene que ver, como decíamos antes también, con la China, en el sentido de que hay que terminar de ver si se puede cerrar, pero en cualquier caso lo que queremos es que sea un espacio de aprovechamiento. Nosotros queremos cerrarla, pero serán cosas que tendremos que terminar de trabajar. O, por ejemplo, lo que es la finalización de la cuña de O'Donnell y la recuperación ambiental de las lagunas de Ambroz, donde sabéis que por explotaciones mineras es un sitio bastante degradado. ¿Podéis pasar, por favor, a la siguiente? En cuanto a economía y empleo, lo que veis en la diapositiva, fundamentalmente son las líneas. Tienen que ver con potenciación de corredores, de ejes comerciales, que entendemos que se hace imprescindible en nuestros barrios el relanzar esos ejes económicos y de generación de empleo. Las grandes manchas son los polígonos para los que estamos proponiendo, desde su plena conectividad para mejorar sus opciones de negocio a la conexión con, digamos, otros agentes de potenciación económica. Estamos hablando de una agencia de desarrollo local que ponga en contacto la universidad con los institutos de FP, con los propios polígonos industriales. Estamos hablando de que el vecindario se acerque a la universidad y que la universidad se acerque al vecindario. Y todo ello dentro de lo que podríamos llamar identificación de oportunidades. Hay gente que seguramente no sabrá que en la Universidad Politécnica, en Vallecas y también en otros sitios, se están haciendo homologaciones europeas que no se están haciendo en otras zonas de Europa. Y son verdaderos ejes de oportunidad en los que nos tenemos que apoyar para poder sacar a nuestros barrios. Y luego, lo que tenemos en cuanto a los triángulos verdes, estos que veis, también son, digamos, que puntos, elementos que los entendemos como focos de oportunidad, lugares de oportunidad para la potenciación económica y del empleo. Pasamos, por favor, a la siguiente. En cuanto a movilidad, en el vídeo os hablaban de esa M35, pero no es solamente esa M35. Necesitamos que la entrada de los vehículos a Madrid se reduzca y para ello solamente lo podemos conseguir potenciando el uso del transporte público. Por eso estamos hablando de esas plataformas que, aprovechando las entradas a Madrid, esos ejes radiales que, actualmente, quitando la A6, todos los demás no tienen ningún tipo de facilidad para los autobuses y otras formas de transporte, pues lo que pretendemos es que eso se produzca, que lleguemos a tener esas plataformas que nos lleven al centro de Madrid en transporte público. Los puntos más de color, así verduzco, serían los aparcamientos disuasorios que entendemos que han de ser en origen. Es decir, la gente que viene a trabajar a Madrid entendemos que tienen que aparcar sus vehículos lo más cerca posible de donde viven para poder coger un transporte público que nos lleve a la ciudad y que no acumulemos humo. Tenemos también lo que serían los intercambiadores de Legazpi y de Conde de Casal, que creemos que es una oportunidad el transformarlos en sitios donde podamos intercambiar y distribuir viajes. También veis ahí prolongaciones de líneas de metro que entendemos que son imprescindibles. Por un lado estaría la L3 que conectaría al sur de Madrid con esa A3, es una prolongación. Tendríamos la ampliación de la línea 2 para llevar hacia la zona de Rejas, hacia esa zona más cercana a esa zona de Madrid que hoy por hoy sigue bastante incomunicada. Y la prolongación de la línea 11 que, como veis, tendría un trazado que nos llevaría prácticamente hasta esa zona también de Obanet. También entendemos que hay que incluir un par de estaciones en Renfe, en cercanías, que serían en Balmojado y San Diego, como lugares que se pueden aprovechar porque ahora mismo están básicamente incomunicados. En cuanto a vivienda y espacio público, creo que es evidente. Estamos en la zona de Madrid que más metros cuadrados acumula de espacios interbloque, donde necesitamos verdaderas intervenciones, buenas intervenciones en el espacio público, para poderlas incorporar al censo municipal, al patrimonio y que puedan ser cuidadas y mantenidas, porque en la actualidad siguen sin estar registradas y sin que podamos tener el mantenimiento que merecen. Y que el espacio tenga también ese aspecto que hay en otras zonas de la ciudad donde este tipo de espacios no se acumulan. Y luego, como es evidente, necesitamos una inversión fuerte y un trabajo fuerte en materia de rehabilitación. Estamos hablando de cubiertas, estamos hablando de ascensores, estamos hablando de aislamiento. Todo eso en lo que el Plan Madre ha empezado, pero que nos queda todavía mucho camino por recorrer, porque estamos hablando de viviendas ya con bastante antigüedad. Esta sería un poco la foto final de todo esto que os he mostrado superpuesto. Como veis, estamos hablando de una intervención ambiciosa y, a nuestro modo de ver, imprescindible. Nos quedan un par de diapositivas ya muy rápidas que tienen que ver con cosas que no hemos situado, porque no tienen una ubicación física, pero que son también esenciales. No todo va a ser ladrillo, siempre lo hemos dicho, no todo es ladrillo en la necesidad de equilibrar el sur. Y, por lo tanto, estaríamos hablando de planes para promoción social, desarrollo comunitario y atención social. Estamos hablando de reforzar los recursos y el personal en todo lo que tiene que ver con la asistencia social, el seguimiento de la agencia de empleo. Estamos hablando de ayuda a domicilio. Imaginad lo que podría suponer, lo hablaba no hace mucho con un compañero, lo que podría suponer que un taller de empleo en el que alguien aprende a ser albañil pudiera tener sus prácticas y su aplicación directa en las viviendas de todas esas personas que están solas, que tienen 70 años, que tienen pensiones pequeñas, y que no se pueden permitir ni arreglar unas humedades, ni cambiar un grifo, ni pintar su casa. Imaginaos lo que podría suponer para nuestros barrios el que simplemente pudiéramos acercar algo tan sencillo como un taller de empleo de esa manera a los domicilios de la gente. Bueno, una diapositiva más. Me parece que queda una. Y esta, que dejamos para el final, es la parte de la educación, que desde nuestro punto de vista es una piedra de toque del sur de la ciudad y de la región. Necesitamos que la situación de la educación en nuestros distritos mejore. Estamos hablando de distritos donde las ratios son grandísimas, donde es fácil encontrar clases por encima de 35 alumnos, facilísimo, y donde casi siempre lo que tenemos son pocos recursos para atender a nuestros niños, a nuestras niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, hace falta seguir trabajando mucho en la mejora de los centros y en la mejora de las ofertas educativas. Bueno, lo dejo aquí porque, si no, la tarde se nos haría larga y hay muchas cosas que nos va a apetecer contar y compartir. Entonces, ahora vamos a pasar a un siguiente bloque, una vez vistas un poco las propuestas que hemos ido trabajando, que tengo que decir que, bueno, un poco como decía Luis, son las propuestas que se han priorizado y que se han trabajado con todos los grupos políticos, con Ciudadanos, con el Partido Popular, con el Partido Socialista y con Ahora Madrid, donde hemos estado en las mesas dialogando, intentando encontrar esos puntos comunes y también puntos en los que no estamos del todo de acuerdo. Eso lo vamos a ver luego, vamos a ver las diferencias que pueda haber. Lo que sí que hay entre todas las fuerzas, agentes sindicales, empresa, lo que es la universidad, todo el mundo coincidimos en que estos nueve distritos necesitan un empujón para ponerse a la altura del resto de la ciudad. Bien, pues como decía, vamos a pasar a la primera mesa. Vamos a contar, para poder dinamizar esta mesa, con una persona para mí excepcional, que es Elena Jiménez, que está, no sé si la tenemos por aquí. Por aquí está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Elena va a conducir este, digamos, este pequeño grupo en el que vamos a ir exponiendo las opiniones de distintos agentes sociales. Van a estar con nosotras y con nosotros Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, Francisco Pascual, representante de CEIN, Diana Benito, directora de Estrategia de la Universidad de Arrij Juan Carlos y don Amador González, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación y coordinador del campus sur de la Universidad Politécnica de Madrid, fijado en lo largo que es. Van a contestar a un par de preguntas que les va a hacer Elena y son todas tuyas, todo tuyos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, bueno, pues enhorabuena a toda la gente que está implicada, en que hoy se hable de tratar de equilibrar los territorios, los barrios y los distritos del sur y del este, yo también me quiero sumar a ese cariño a la familia y a los amigos de Andrés Cabrera, con quien compartí en alguna ocasión pues algún reportaje y, por supuesto, también mucha fuerza a Javier Espinosa. Bueno, por no demorarme más, vamos a plantear las primeras preguntas. En este caso son para los representantes sindicales de comisiones sobre la CID UGT. Os advierto que, sobre todo, estoy para controlar los tiempos, para ponerme muy seria si nos pasamos. Con lo cual, tengo que deciros que cada respuesta a toda la gente que estáis aquí, que vais a hablar, que cada respuesta que hagáis debe ser de dos minutos. Bueno, empezamos y la primera sería, bueno, pues, sabemos que uno de los grandes problemas que tienen los barrios y los distritos del sur y del este ha sido la pérdida del tejido industrial y, con ello, bueno, pues la pérdida de empleos y del aumento de la tasa de paro y que desaparecieran o el abandono de muchos de esos polígonos industriales. De hecho, se dice que la periferia sur es como el Detroit madrileño. Bueno, les quiero plantear a Jaime Cedrún y a Luis Miguel López Reillo qué medidas se podrían recuperar y servir para volver a tener desarrollo en esa zona. Así que, Jaime, empezamos contigo. Dos minutos de respuesta. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Y vamos a intentar, en muy breve espacio de tiempo, decir algo que es extraordinariamente complejo. Porque es verdad que se han dado dos fenómenos en la Comunidad de Madrid. En el año 80, el 30% del PIB de esta región venía de la industria. Hoy es el 8,5%. Por lo tanto, ha habido un deterioro de la industria y, al mismo tiempo, un incremento de los servicios. Y en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, perdón, lo que ha ocurrido es que en los barrios del sudeste se ha perdido industria, pero no se ha reconvertido en unos grandes servicios, sino que todos los servicios han ido al noroeste, a la castellana, en esos entornos. Por lo tanto, al final, lo que ha habido es un desequilibrio total y absoluto. La riqueza se ha ido al norte y al oeste y se ha dejado al sur y al este viviendo con lo que quedaba. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Para nosotros es clave no solamente dotar de servicios públicos, dotar de buena sanidad, dotar de buena educación, dotar de buenos servicios sociales, sino que necesitamos un impulso potente de desarrollo del sudeste. Y eso pasa por un impulso potente de la nueva industria, de la industria que ya no era de antaño, la contaminante. Hoy es la industria de la innovación. Hoy es la industria de la digitalización. Y para ello necesitamos, por lo tanto, poner el foco en los barrios del sudeste. Esos polígonos que tenemos ahí hay que modernizarlos, hay que hacer un gran trabajo de innovación, hay que dotarlos de fibra óptica, hay que dotarles de toda la tecnología que en estos momentos. Y, desde luego, tenemos que recuperar una vieja idea. La nave Botiches nació para ser la catedral de la innovación y de la I+, D+, I de esta región. Tiene que ser eso y, desde ahí, un foco que desarrolle todos los barrios que hay ahí. Yo creo que hay oportunidades, porque además hemos firmado con el Gobierno regional un plan de industria para la región de Madrid, donde introduce elementos importantes que tienen que llevar y tienen que tener como consecuencia que recursos se lleven también a los barrios del sudeste de la ciudad de Madrid. Y en esa idea de innovar, en esa idea de internacionalizar, en esa idea de crear empresas, pero empresas que sean solventes, de agrupar empresas pequeñas que tienen que internacionalizarse, de hacer un replantamiento a toda la formación. Hoy ya necesitamos, en formación profesional, titulaciones que no existen en el sistema educativo y sí que requieren el mercado laboral, sobre todo en esta idea de la nueva industria, de la industria I+, D+, I, de la industria innovadora. Por lo tanto, creo que todos estos elementos son los que tenemos que poner encima de la mesa, recuperar algunas ideas que habíamos trabajado y, desde luego, volver, o por lo menos proyectar. Porque uno de los grandes retos que tenemos en la Comunidad de Madrid, que tiene toda España, que tiene toda Europa, es justamente eso, que hay un nuevo cambio de época como consecuencia de la digitalización y de la inteligencia artificial y de toda la revolución tecnológica. Y es la gran oportunidad que tenemos para sacar al sudeste justamente de esa situación de depresión industrial que en estos momentos tenemos. Bueno, Luis Miguel, ¿por dónde irían esas claves y esas necesidades? Bueno, buenas tardes. También gracias por la invitación. Aunque Jaime ha dicho casi todo, algo creo que habrá quedado por ahí por decir. Está claro que lo primero que agradezco es que el Ayuntamiento de Madrid coja el toro por los cuernos de una vez e intente acabar con el desequilibrio territorial que tiene esta ciudad. Que unos ciudadanos sean de segunda, otros de primera. En este caso estamos hablando de reindustrializar algunas zonas de Madrid que en su día se dedicaban más bien a la automoción e industria auxiliar. Esta ha ido desapareciendo. Y como decía Jaime, desde luego lo que tenemos que ir es a una formación específica para nuevas profesiones, nuevas tecnologías. Las TIC, la digitalización. Ya todo el mundo dice y así es que hay empleos que se crearán que ahora no existen. Pero de momento sí que es necesario que las infraestructuras de estos polígonos que están abaldonados o estos barrios se refuercen. Está claro. La formación, como digo, específica también. Y el Ayuntamiento de Madrid en eso hace unos buenos esfuerzos. Creo que hay que enfocarlo mucho más, no obstante. Y luego, a través de la Agencia para el Empleo me refiero. Pero necesitamos algo más. Sí que es cierto que con la firma que se ha hecho con la Comunidad de Madrid esperemos que algo de esos 700 millones que se han firmado para seis años caigan en esta ciudad. Que al fin y al cabo es la mayor de la Comunidad. Y esperamos que esos nuevos proyectos, esas nuevas empresas que se dediquen a Imar de Masí le den a esta ciudad todavía, que estamos prácticamente en un 2,5% muy por debajo de Europa, que suba a ese PIT. Y que no nos dediquemos solo al sector servicio, sino que nos dediquemos a nuevas industrias, digitalización, robotización, etc. ¿Y qué esperáis de la creación de la Agencia de Desarrollo Local? ¿Qué es lo que esperáis así en titulares? Pues, hombre, lo que esperamos primero es que acabar… Bueno, a ver, la cuestión laboral, social, yo creo que con esa agencia podemos adelantar mucho. Podemos hacer que se reactive en todo Madrid por igual, que no vaya de un barrio para otro. Yo creo que para eso sería importante. ¿Y Jaime? Pues, me parece una buena idea. De hecho, venimos reclamando este tipo de agencias, tanto en el Gobierno municipal como en el Gobierno regional. ¿Qué queremos? Queremos planificar. Por lo tanto, lo primero que queremos de esa agencia local es tener un mapa perfectamente detallado de cómo están los polígonos industriales, las áreas empresariales, los viveros, las factorías… Es decir, tener un mapa que en su momento se hizo en el año 2006, actualizarle y ver exactamente cuáles son las situaciones de estos… Y a partir de ahí empezar a actuar, empezar ya a invertir y, por lo tanto, a ponerle también recursos a este plan que hoy se está presentando aquí y poder ponernos unos plazos y, por lo tanto, ver si en un plazo de tiempo determinado forzarnos todos a cambiar esta realidad. Os doy las gracias a los dos y vamos con la patronal, con la CEIN, Francisco Pascual, que además es vecino del sur, creo que de Villaverde, si no me confundo, de los pequeños comerciantes. ¿Qué habría que hacer para poder impulsar el pequeño comercio y a los pequeños empresarios? Francisco, buenas. Buenas tardes. Bueno, aquí estoy como Harry Potter, no sé con qué sombrero ponerme. Pero, bueno, en sentido… Ahora mismo vengo representando a CEIN y la verdad es que nosotros hemos planteado tres cosas. Tres cosas de una forma inmediata. Yo creo que la exposición que han hecho los sindicatos es correcta, pero nosotros queremos ir a una cosa como muy inmediata. De momento tenemos, por ejemplo, por hablar de Villaverde, tenemos un porcentaje de un 30% del polígono que está, como bien han dicho, está destruido. Y yo creo que nosotros hemos dado alternativas para que la Administración, el Ayuntamiento, se haga cargo de esas parcelas, llegue a acuerdo con esos empresarios que tienen esas parcelas medio abandonadas y destruidas y que directamente se ocupe de una pastilla empresarial y que desde ese posicionamiento que acaban de decir también los sindicatos, hacer un plan estratégico que marque un poco el recorrido a través de la innovación y del desarrollo. Pero lo primero que hay que hacer es dotar al polígono de seguridad, de servicios, para que cualquier empresa grande que quiera incorporarse, lo primero que tiene que ver en el polígono es un espacio de verdad seguro, transparente y sin esas zonas, como por ejemplo, voy a hablar que todos los que están aquí que son de Villaverde conocen como Aristraín, que es una zona que se ha desmantelado, pero está ocupando un espacio importantísimo y de ahí no se mueve. ¿Me entiendes? Entonces, eso yo creo que hay que actuar rápidamente para que esas cosas empiecen a quedarse, por lo menos, espacios vacíos y con proyectos claros luego de desarrollo. En segundo lugar, ¿qué vemos importante para que esto se dé? Pues que efectivamente se utilicen los recursos humanos que tienen estos distritos, que es una población una de las más jóvenes que hay en Madrid, porque todos sabemos que Madrid está envejecida. En cambio, en Villaverde hay una población más joven que en el resto de los distritos, pero que a su vez está ahora mismo en el paro, porque tampoco se tira de ellos. No se utilizan los recursos personales, ni los de ahora ni los que puedan venir. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que también hay que preparar a las empresas para que vayan demandando una formación y que directamente el distrito se vaya ocupando de esa situación y que la gente, a través de conexiones de la Agencia para el Empleo, la propia universidad, las escuelas de formación profesional, hagan que esa conexión sea directa. Pero no hacer cursos y luego a ver qué pasa, no, sino que directamente se cuente con el empresario que supuestamente quiera y apueste por Villaverde. Entonces, yo creo que para nosotros eso son las claves y luego, pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que quieren todos los empresarios? Pues, ayudas fiscales, que le abarates un poco la… que le des. Bueno, no voy a decir ni más ni menos que cualquier municipio del resto de Madrid. Ni más ni menos. O sea, lo que no puede ser es que en Getafe o en Alcorcón o en cualquier otro municipio tengan unas ayudas bastante más importantes que las que pueda ofrecer el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que en eso hay que igualarse porque tenemos unos vecinos súper competidores, como es el Ayuntamiento de Getafe, que tiene casi todos los polígonos totalmente al 100%. Entonces, yo creo que Villaverde tiene que pelear mucho y apostar. Y el Ayuntamiento tiene que trabajar para que esos polígonos del sur y este de Madrid, pues, estén a la misma altura que estos municipios. Y todo eso, Francisco, serviría tanto si hablamos de grandes empresas como si hablamos del pequeño comercio que hay en el barrio. Y luego, bueno, del pequeño comercio, eso sería el otro paquete. El otro paquete, para nosotros, el pequeño comercio consiste en que, todos sabéis, por los datos que se están ofreciendo, hay un 17% de inmigración en el cual el pequeño comercio, el autóctono, digamos, el consolidado, no tienen ni idea de cómo trabajar con ellos, sobre todo cuando tenemos la renta per cápita más baja que hay en Madrid. Esto solamente el pequeño comercio subsistiría y seguiría apostando y estaría floreciendo si de verdad tuviéramos recursos económicos. Si la gente no gana dinero, ¿cómo va a comprar? Entonces, tú tienes que adaptar al pequeño comercio a ser con las nuevas herramientas que se tienen hoy, que las grandes empresas lo primero que hacen es estudiar al vecino y al consumidor sus capacidades. Y llega un momento que nosotros, desde nuestras tiendas, desde los bares, desde los pequeños negocios, no tenemos esa capacidad. Nos pasamos las horas allí, pero a veces no tenemos ni esa formación ni ese conocimiento. Aquí hay que pasar por el conocimiento. Y el conocimiento a veces te lo tienen que aportar. Si se entiende que la necesidad de un pequeño comercio es vital para la convivencia de lo que es la composición de estos distritos. Es que es vital. El momento que estos pequeños comercios se van cerrando y se van deteriorando o se van instalando estructuras de negocio que más que problemas, más que beneficios, traen problemas, y ahora me remito a las salas de juego, entonces llega un momento que si no somos capaces, estoy hablando de verdad como lo siento, entonces a lo mejor tengo un discurso que a uno no le gusta, pero esa es la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que se necesita mucha atención, mucho apoyo y mucho cariño. Pues muchísimas gracias, Francisco de la CEIN, Francisco Pascual. Vamos con más agentes sociales, las universidades que han sido citadas en varias ocasiones. Es Amador González, que es de la Universidad Politécnica. Bueno, pues sobre todo queremos hablar de ese potencial en I más D que tiene esa universidad, de todos esos alumnos y esas alumnas que van terminando allí sus estudios y que montan, bueno, pues empresas tecnológicas o start-ups de las que hablamos ahora. Bueno, nos gustaría un poco conocer qué medidas se podrían ser útiles impulsar para acercar la universidad a esta zona económica del sur y del este. ¿Cómo se podría compaginar y acercarlo un poquito más? Bueno, yo creo que justo la Universidad Politécnica de Madrid y el campus en el que yo vivo somos un agente que puede llegar a ser muy importante. Se ha hablado aquí precisamente de la digitalización, de la informatización, de todo lo que va a venir a continuación, que es manejo de grandes cantidades de información y todas las tecnologías asociadas. Y justo en el campus sur de la Universidad Politécnica de Madrid tenemos una escuela de sistemas informáticos y una escuela de sistemas de telecomunicación. O sea, creo que somos una pieza que puede ser bastante importante en este empeño de intentar hacer que los distritos del sur y del este tengan mejores oportunidades que las que tienen ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues una de las cosas ya la has mencionado en la propia pregunta, que es nosotros tenemos en nuestro ADN, como dice mi rector, la idea de que nuestros estudiantes son los formadores, son los empresarios del futuro porque están en el sitio en el que se está haciendo la tecnología. Tenemos un programa de creación de empresas que lleva ya 16 ediciones y que es muy importante. Muchas de esas empresas, más del 60%, sobreviven los tres primeros años con lo que eso quiere decir para empresas pequeñas. Esas empresas, evidentemente, necesitan dos cosas, fundamentalmente, además del dinero. Necesitan la gente que tiene las ideas y que pone eso en marcha y gente que tiene que formarse y trabajar con ellos. Estamos en ello, querríamos potenciarlo más y si tenemos algún tipo de ayuda, como una oficina que coordine todas estas cosas, sería increíblemente interesante. La Universidad Politécnica, además, tiene más ámbitos. Se ha mencionado aquí también, indirectamente, el INSIA, que es un centro de investigación del automóvil que está también en el Campus Sur, que es uno de los, sin exagerar, el mejor centro de investigación del automóvil de Europa, posiblemente. Y todas esas cosas, todas esas ideas, las tenemos agrupadas y podemos ofrecerlas a la sociedad. De hecho, una universidad pública, al fin y al cabo, lo que tiene que hacer es devolver a la sociedad, si es posible, con creces, aquello que la sociedad nos ha dado a nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nuestras pequeñas empresas, nuestras startups, integren a gente de los barrios, de nuestros alrededores, es muy importante. Pero hay otra cosa que yo creo que también se puede hacer, no está implicita en la pregunta, pero también necesitamos potenciar la formación profesional, mucho, y desde las universidades podemos hacer algo ahí, podemos formar formadores. Me explico, nuestros programas de formación continua de las universidades, que no tienen por qué ser los grados universitarios, pueden ser eso, programas de formación de cursos especializados en tecnologías o en ideas que todavía están en germen, eso lo podemos hacer. Y eso se lo podemos transmitir, primero, a los empresarios, a los trabajadores, pero también se lo podemos transmitir a los profesionales de la enseñanza, a los profesores de secundaria, a los profesores de formación profesional. Y eso creo que la universidad tiene ahí también una posibilidad de ayudar al desarrollo de estos lanzamientos económicos, de estos reequilibrios que tenemos ahí. Y hacer más barrio también, como decías, Amador, ¿no? Lo de hacer más barrio me gustaría mucho, pero cualquiera que conozca la situación del campus de la Universidad Politécnica de Madrid verá que en realidad estamos en un polígono industrial. Entonces, lo que sí me gustaría es acercarnos nosotros al barrio, para eso necesitamos que la comunicación con el barrio sea mejor y eso, lo siento, lo tiene que hacer el ayuntamiento, porque nosotros no podemos. Y también al revés, también queremos que el barrio se acerque a nosotros. Nosotros tenemos una oferta cultural que yo creo que es suficientemente interesante y puede ser mejor todavía si colaboramos con las asociaciones del barrio. Muchísimas gracias. Diana Benito, de la Universidad Rey Juan Carlos. Un poco también serían esas dos cuestiones, cómo enlazar la universidad con el tejido económico, en vuestro caso en el campus de Vicálvaro, y también cómo insertarlo todavía más. Vos dos sí que tenéis más suerte porque sí que estáis dentro del barrio, no les pasa como a ellos. Pero cómo conseguir también que se hagan más barrio. Así que te pongo dos en una. Bueno, pues nosotros en la zona sureste tenemos la suerte de compartir dos universidades públicas muy potentes, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Y voy a hacer mías también un poco las medidas que comentaba Amador. Fijaros, en términos puramente universitarios es muy importante lo que comentaba Paco, Francisco, la transferencia de conocimiento. Ahora mismo a los profesores universitarios se nos está valorando, se nos está evaluando lo que se denomina sexenio de transferencia, transferencia de conocimiento. Tanto en términos de contratos universidad-empresa, los ya conocidos por todos los artículos 83, pero ahora también se pone en valor y es muy importante, por ejemplo, generación de valor social, que esos contratos se hagan con entidades locales, ayuntamiento o bien ONGs, o que se dé difusión de nuestro conocimiento en medios de comunicación y formación de formadores. Es decir, esto es lo último que se está haciendo en términos universitarios. De ahí la importancia a lo que dicen las empresas, las pymes en los barrios. Por eso me ha llamado mucho la atención cuando he visto en el informe que la última propuesta era la implicación de las universidades con el sureste. Y entonces hago mí a la frase de los últimos, tenemos que ser los primeros, porque sin formación es casi imposible tener innovación. Sumándome a la propuesta de Amador y a la Universidad Politécnica, he de decir que la Universidad de Río de Juan Carlos también tiene su campo, nosotros llamamos STEM, pero en Móstoles, con lo cual no somos competencias, somos colaboradores en la zona sureste. En esta zona tenemos el campus de Madrid, mal llamado campus de Bicálvaro, que es donde nacimos, pero tenemos sede en Bicálvaro, en Manuel Becerra, en Ferraz, etc. Lo que nos interesa es nuestro book insignia, al que yo he participado como estudiante y ahora durante 15 años llevo de profesor allí, es el campus de Bicálvaro. En el campus de Madrid, sede de Bicálvaro, contamos con un vivero de empresas, con el que estamos colaborando con el ayuntamiento y nosotros gestionamos como universidad. Pero también colaboramos con la Comunidad de Madrid en Móstoles, en otro vivero de empresas, en Carabanchel, en Vallecas. Creo que esto es fundamental para que exista realmente una transferencia de conocimientos. Nuestros emprendedores llaman al 010 y a partir de ahí nos ponemos a funcionar, se les hace coaching, se les ayuda a conocer ventajas fiscales, se les dota de espacios. En ese campus en particular, nuestra universidad tiene la Facultad de Ciencias Jurídicos Sociales, que se desliga un poco del marco tecnológico, pero apostamos por economía, por estrategia corporativa, emprendimiento, finanzas, marketing y eso es al final generar actividad económica en el barrio, que es lo que necesita el barrio, porque como muy bien decía Francisco, se está muy bien, pero al final lo que necesita un barrio es actividad económica para generar otra serie de cosas. En este campus nosotros tenemos también, por ejemplo, instalaciones deportivas, que podemos acercar y podríamos compartir si habláramos con el ayuntamiento, la propia biblioteca universitaria, coro, orquesta sinfónica y otro montón de actividades culturales. Sí que me gustaría hacer un inciso y es que la Universidad Rey Juan Carlos es la segunda española en voluntariado y hay un programa que me interesa particularmente, que es el programa Convive, en el cual hay una alianza intergeneracional entre los estudiantes de la universidad y las personas mayores, para que compartan piso, aparte de universidad saludable, etc. Bueno, pues os doy las gracias y pido un aplauso para todas estas personas por acompañarnos y por ceñirse también al tiempo, así que os voy a pedir que nos acompañéis desde abajo y voy a pedir que suba a nuestra mesa política para ver ahora también todas las propuestas que seguro que queremos escuchar en el auditorio de las propuestas políticas que se tienen para estos distritos del sur y del este. Así que voy a pedir que suban Nacho Murgui, delegado del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Política Social, Purificación Causa Pie, portavoz del Partido Socialista, Silvia Saavedra, concejala de Ciudadanos y Orlando Chacón, concejal del Partido Popular. Así que subid por aquí. Bueno, pues ya tenemos a nuestra mesa política preparada, así que vamos a hacer lo mismo. Son dos preguntas que os voy a lanzar a cada uno de vosotros y de vosotras. Os voy a pedir la mayor brevedad posible para que esto no se alargue demasiado. Y, bueno, pues la pregunta primera iría porque es obvio que parece que hay bastante acuerdo y es lógico en que todo el mundo quiere que los territorios del sur y del este puedan tener ese equilibrio fundamental y esa igualdad de todos los distritos y todos los barrios. Pero nos gustaría conocer cómo vais a continuarlo una vez que pasemos todas estas fechas electorales que tenemos ahora encima, qué va a pasar después. Así que, bueno, si os parece, vamos a empezar de menor a mayor. Así que, bueno, pues empiezo por, en el caso de Silvia, nuestra concejala de Ciudadanos. Adelante, Silvia. Pues, bueno, buenas tardes a todos. Desde luego, desde Ciudadanos somos conscientes de que el sur también existe y el este. Y desde luego somos conscientes de que hay que invertir en esas zonas para acabar con los desequilibrios económicos, los desequilibrios sociales y los desequilibrios medioambientales, como bien ha expuesto el presidente de la Fran, Enrique Villalobos. Nosotros, de hecho, muchas de las medidas que se han presentado ahora, de una forma resumida, pues son medidas que ya contenemos en nuestro programa electoral. Somos conscientes de que hay que invertir por la activación de la industria, por la activación de los polígonos, los distritos del sur y el este. Hay que invertir en la educación, hay que invertir en las redes de comunicaciones y somos conscientes de que hay que invertir, hay que invertir y hay que prestar una adecuada atención. Obviamente, desde Ciudadanos hay un compromiso absoluto, no tendríamos ningún problema en firmar este plan de medidas con la Fran. De hecho, nuestro interlocutor ha sido Enrique Villalobos, al que le quiero agradecer todas las explicaciones y todas las reuniones que hemos mantenido, explicándonos todas las medidas y llegando a acuerdos. La verdad es que es un negociador excelente y en la mayoría de las propuestas puedo decir que estamos de acuerdo. Hay ocasiones en las que no estamos de acuerdo en la forma o en cómo hacerlas, pero el fin es absolutamente el mismo y nosotros queremos acabar con el desempleo en los distritos del sur y el este, acabar con la elevada tasa de desempleo que alcanza las mayores cifras de la ciudad, aproximadamente un 12% en estos distritos. Nosotros queremos mejorar la educación, nosotros queremos incentivar y crear nuevas escuelas infantiles, nuevas bibliotecas en los distritos, también desde el ámbito de la comunidad, también nuevos institutos públicos. Somos conscientes de que Vilcaba Álvaro necesita un instituto público, somos conscientes también de los problemas medioambientales de la depuradora de la China y hay un compromiso absoluto. En el caso de la China quiero señalar que estamos a la espera de que nos remitan un informe del Ministerio para ver qué se puede hacer respecto a la China, pero sí que somos partidarios de que se puedan instalar empresas medioambientales o se puedan instalar plantas de ciclo combinado que son medioambientalmente mejores para estos distritos de energía y por eso pueden contar con ciudadanos porque si nosotros gobernamos desde luego no tendremos ningún problema en firmar un acuerdo con la FRAN y hemos llegado a un acuerdo y un consenso con prácticamente todas las medidas que se contienen en ese plan. Lo único que haremos es cifrar el importe de esas medidas y establecer un calendario para que se cumplan estos plazos y que los vecinos del sur y del este vean realmente que las Administraciones hacen algo por ellos porque se lo merece y porque quiero terminar también como empecé con el que el sur también existe. Gracias. Bueno. Silvia, un poco has contestado ya a la segunda cuestión que quería plantear, pero era un poco las prioridades a partir de esas elecciones. ¿Qué sería lo prioritario? Supongo que señalabas sobre todo el tema del empleo. ¿Por dónde irían esas prioridades, los temas prioritarios? El tema medioambiental también nos preocupa. Nosotros, desde luego, el informe del Ministerio sobre la instalación y desmantelamiento de la depuradora de la China, así como los problemas de los estanques de tormentas, sería una cuestión que analizaríamos y también queremos empresas que sean sostenibles medioambientalmente, potenciar la industria en esas zonas a través de empresas sostenibles, intentar zanjar el tema del desempleo y la tasa de desempleo, que es una de nuestras mayores preocupaciones, pero que no es la única y que, desde luego, no es la única medida porque el empleo tiene que ir unido a la sanidad y se tiene que dar a todos los habitantes de los distritos del sur y el este todas las herramientas posibles para que puedan solucionar sus problemas y puedan vivir en unas zonas adecuadas, bien conectadas, que tengan todos los servicios básicos a su alcance y que estén contentos de vivir donde están, que seguro que lo están, pero que estén contentos con su vida, que tengan trabajo, que tengan comercio, que el comercio funcione, en el fondo, que vivan en sus distritos y hacer unos distritos que sean más atractivos para sus habitantes, que se lo merecen, insisto, que se lo merecen. Y quiero agradecer a Enrique Villalobos la atención que estuvo cuatro horas conmigo en el despacho de Mayor 71 explicándome todas y cada una de las propuestas y llegando a acuerdos. La verdad, quiero agradecerlo porque es un gran representante. Pues cuatro horas con Quique. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Purificación causa pie. Voy contigo, te dejo que termines de beber tranquilamente, pero la primera cuestión sería eso, a partir de las elecciones, ahora se ha empezado este proceso, a partir de las elecciones, no en el caso tuyo, que no sé todavía dónde vas a estar purificación, pero sí en el caso de tu partido. Así que, ¿por dónde iría? ¿Cómo se va a seguir manteniendo este impulso que se ha iniciado? Bueno, yo, en primer lugar, quería señalar algunas cosas. Y es que, para nosotros, este es un proyecto que es clave, es estratégico, es el proyecto que tiene que ver con la ciudad que queremos. Por eso, nosotros llevamos, como grupo socialista, al pleno de esta ciudad, llevamos esta propuesta y lo llevamos recogiendo las aportaciones que había hecho, además, la FRAN, que venía de las asociaciones de vecinos y también de nuestra gente en los distritos. Y, al final, sacamos una propuesta que, sobre todo, llegamos a un acuerdo con Ahora Madrid. Yo lo que quiero señalar es una cosa, porque esto es estratégico, porque tiene que ver con la desigualdad. Es decir, Madrid es una ciudad que sufre una enorme desigualdad. Y esa enorme desigualdad está lastrándole posibilidades de desarrollo a Madrid. Cuando un territorio utiliza todos sus recursos, las personas, los recursos naturales, la riqueza que tiene, lo que hace es desarrollarse en su conjunto. Yo diría, por lo tanto, que para nosotros, este no es el proyecto para el sur de Madrid, es el proyecto para la ciudad de Madrid. Este es un proyecto positivo para todos los distritos. ¿Y por qué digo esto? Porque, verás, Elena, yo creo que el futuro gobierno de la ciudad de Madrid tiene que tener este proyecto en su eje estratégico fundamental. Y eso no significa que deje descuidado al resto de distritos, que no son esos nueve. Porque todo lo contrario, es que tener en cuenta el equilibrio territorial significa que, cuando pensamos un proyecto para el norte, pensamos cómo ese proyecto repercute en el conjunto de la ciudad, si genera más desigualdad en el conjunto de la ciudad o contribuye a acabar con la desigualdad. O cuando pensamos, por ejemplo, en un proyecto para mejorar la vivienda en Madrid, no solo pensamos en hacer más viviendas, que es lo que se ha hecho durante años y años en esta ciudad, extendiendo y abriendo barrios nuevos, sin recursos a veces ni equipamiento. Pensamos que necesitamos mejorar los barrios y la vivienda que ya existe. Y, por lo tanto, si eso lo hubiéramos pensado antes, seguramente que hoy no tendríamos, en el sur y en el este de Madrid, barrios enormemente deteriorados y degradados. Es decir, estamos en un proyecto que yo creo que es el eje fundamental y estratégico de la ciudad de Madrid y de lo que tiene que hacer seguramente el futuro Gobierno, teniendo en cuenta, además, un elemento. Es que, al fin y al cabo, aquí estamos hablando de la distribución territorial, de la riqueza y del bienestar para el conjunto de los ciudadanos de Madrid. Por lo tanto, yo creo que es en la perspectiva. Y, en ese sentido, esto sin duda contribuirá a romper esas desigualdades territoriales, pero también la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad de diferentes grupos sociales que viven en situación de desigualdad en esta ciudad. Y, si nos ponemos a mirar, nos daremos cuenta que, efectivamente, es en el sur donde hay mayor población inmigrante, que tiene una situación de vulnerabilidad, o las mujeres de los distritos del sur también sufren determinadas discriminaciones. ¿Y cuáles serían las prioridades? Pues nosotros siempre hemos trabajado y hemos llevado desde el Grupo Socialista, seguimos manteniendo como prioridad importante, por ejemplo, todo lo que se estaba hablando antes, el impulso económico del sur y del este de Madrid, el impulso de la industria que se abandonó como industria innovadora. Hemos defendido, de manera muy importante en el Pleno, que la nave siga siendo un referente tecnológico innovador para la ciudad de Madrid, que conecte, además, con todos los polígonos industriales y el impulso industrial que necesita esta ciudad, porque estamos de acuerdo con que se abandonó la industria y no se generó una alternativa de empleo con calidad, sino que, además, hemos estado poniendo en marcha empleo con menos calidad que el que hubiera dado la industria. Pero también me gustaría incidir en otros aspectos. Por ejemplo, es muy importante que haya vivienda de calidad en el sur y en el este de Madrid o todo el desarrollo de la propuesta mediaambiental, que yo creo que es una gran propuesta, para la ciudad de Madrid y no solo para los distritos del sur, todo el desarrollo del Manzanares, o también lo que tiene que ver con la movilidad. Porque aquí también hablamos de un modelo de ciudad que tiene que ser no contaminante y tiene que tener una alternativa también de calidad del aire, no solo del territorio. Bueno, pues muchísimas gracias, Puri. Gracias. Vamos ahora con el Partido Popular. Orlando, lo mismo, a partir de las elecciones, ¿cómo se continúa esto que se ha iniciado? ¿Cómo lo continuará el Partido Popular? Gracias. Gracias, Elena. Sí, pues el Partido Popular... Estoy muy de acuerdo cuando se dice que debemos continuar este proceso de reequilibrio que se ha iniciado al final de esta legislatura, con esta oficina del sur y del este. Y digo que estoy muy de acuerdo que se debe continuar porque debemos continuar con trabajos ya realizados por este ayuntamiento en anteriores legislaturas por anteriores gobiernos. Porque fue el Partido Popular el que ya realizó un extraordinario trabajo de reequilibrio en esta ciudad y en el cual tuve la oportunidad de participar en esos procesos, como también con Nacho Murgui siendo presidente de la FRAM por aquel entonces, con Prisiliano, con María Roses, con el Ayuntamiento de Madrid estaba Víctor García Segador como director general de Participación Ciudadana, Carlos González, que también le veo por aquí. Bueno, pues hay que continuar con todos esos procesos ya iniciados en anteriores legislaturas, que no solamente en época de Álvarez del Manzano, no van a botella, sino también fue muy destacado el esfuerzo realizado por gobiernos municipales como el de Alberto Ruiz Gallardón, que ejecutaron planes de inversiones, planes de barrio o, quiero llamar también la atención, Agendas 21, que fueron todos procesos de concertación, todos fueron elaborados con un proceso de concertación muy similar en el que también colaboramos y trabajamos muy de la mano con la FRAM. Entonces, ante esta pregunta, creo que hay que seguir, debemos continuar con esa ejecución de inversiones, debemos seguir concertando inversiones con los vecinos, pero no solamente concertando inversiones, sino también ejecutando, porque de nada nos sirve lo que reiteradamente ha sucedido en esta legislatura, que se han presupuestado muchas inversiones, pero no se han terminado ejecutando. Entonces, creo que es importante. ¿Cuáles serían esas prioridades, Orlando, para el Partido Popular? Cuando se, a partir de las elecciones, puesto que se va a continuar, ¿cuáles serían esas prioridades? Las prioridades importantes para el Partido Popular, sin duda, pasan por un desatascar los desarrollos urbanísticos, por ejemplo, del sureste. Es fundamental para poder tener la ocasión y la oportunidad de tener una vivienda pública en condiciones. Un momentito, Orlando. Sí pediría que mantengamos un poquito el silencio y la calma para poderle escuchar al final y que pueda terminar y que se le escuche y se le entienda. Muchísimas gracias, Elena. Como decía, es importante desatascar esas operaciones urbanísticas para tener la oportunidad de contar con una oferta de vivienda y de vivienda pública, por supuesto. Sería también muy importante ejecutaríamos un plan de movilidad real y eficaz que le permita también al ciudadano libertad y alternativas de movimiento. Y yo diría que en un tercer lugar, un poco por priorizar en tres ejes, sería un plan estratégico de un plan industrial aprovechando que atraiga inversión a Madrid, aprovechando un posible Brexit que está a punto quizás de materializarse y aprovechando inestabilidades políticas en otras regiones como Cataluña en este momento que miran hacia Madrid, esas empresas que están saliendo de Cataluña y que pueden venir a Madrid. Yo diría que esas serían las tres prioridades. Pues gracias, Orlando El Chacón, del Partido Popular. Silencio, un poquito de silencio, que ya estamos terminando y luego ya se puede comentar todo lo que se quiera. Vamos a escuchar también a Nacho Murgui, de Ahora Madrid, y concejal además del Ayuntamiento. Eso, a partir de las elecciones, Nacho, ¿cómo se continuará este proceso que se ha iniciado? Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a mis compañeros de mesa el espíritu constructivo que hemos tenido, ¿no? La experiencia que hemos tenido de trabajo conjunto, digo, a mis compañeros de mesa y, por supuesto, a los compañeros y compañeras que han participado hoy aquí y que vienen participando y dando cuerpo a este proceso a lo largo de meses. Compañeros de los distritos, agradecer, por supuesto, la presencia de los concejales y concejalas del equipo de gobierno y también del resto de grupos municipales, pero quiero poner en valor ese espíritu de cooperación, de diálogo, de capacidad de llegar a acuerdos desde la diferencia, que creo que es lo que ha caracterizado este proceso y lo que tenemos que poner en valor. Para mí, este proceso, una de las cosas a las que he obedecido ha sido ese mandato ciudadano que se dice mucho y quizá todavía se tiene que decir más, que nos mandan los políticos, que es ponernos de acuerdo y solucionar los problemas que tenemos. Ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar en solucionar con medidas concretas los muchos problemas que tiene nuestra ciudad. Luego podemos caer en discursos más o menos simples o más o menos complejos con respecto al origen de esos problemas, pero en realidad son problemas estructurales, son cuestiones estructurales. Los vecinos y vecinas nos lo han dicho muy claro, los que pusieron en marcha y los que han participado en este proceso, tanto de las asociaciones vecinales como de los foros locales, la gente que ha participado, de los sindicatos, de los empresarios, de las organizaciones, de las universidades, lo tienen claro. Hace falta que las instituciones cooperen para poder dar soluciones complejas a problemas que son complejos y para poner soluciones estructurales a problemas que son estructurales. En este sentido, quiero reconocer y poner en valor también la colaboración que se ha ofrecido tanto desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid como desde el Gobierno del Estado a través de la delegación del Gobierno. ¿Cómo continuar? Pues yo creo que con esos mimbres. Hay que continuar con esa capacidad de diálogo, hay que continuar con esa capacidad de ponernos de acuerdo para poner sobre la mesa soluciones concretas. Y una vez ahí, y en esto se ha insistido en las mesas también, insistir en esa concreción, antes lo decía Silvia, calendarios, presupuestos y compromisos políticos concretos. Esto no quiere decir que las fuerzas políticas tengan que dejar de competir entre sí. Vamos a competir, claro que vamos a competir, pero compitamos a ver quién resuelve mejor los problemas, a ver quién responde mejor a los compromisos, a ver quién se compromete mejor con la ciudadanía y es capaz de hacer un seguimiento más riguroso y más eficiente de estos compromisos. Para ello, yo creo que una herramienta que se ha puesto sobre la mesa desde el principio, que es el faro de la ciudad, en el que además, con la participación de las universidades, de los sindicatos, de la patronal, de los vecinos, de los partidos, podemos hacer un diagnóstico y un seguimiento de las medidas que tomemos para corregir esta situación estructural, pues yo creo que es rigurosa y además hacer un seguimiento del día a día. ¿Cuándo, cómo vamos a seguir? Pues seguimos mañana, porque mañana mismo se reúne la comisión de seguimiento, que la verdad es que el ritmo de trabajo que nos hemos impuesto, ¿verdad?, ha sido bastante intensa, y mañana mismo seguimos trabajando. ¿Medidas concretas? Pues mira, ya estamos poniendo las prioridades y ahora hablo ya desde el área y desde el equipo de gobierno. La línea M35, que ya ha empezado a estudiar por el área de medioambiente, por el área responsable, cuando llamamos la línea 35, a esa conexión entre los distritos, esa conexión en autobús entre los distritos, que tendrá que salvar algunas brechas urbanas, pero que desde el propio área de desarrollo urbano sostenible se han comprometido con esas operaciones, con esas iniciativas. La construcción de dos nuevas bibliotecas en Villaverde, la Escuela de Música de Moratalá, el facilitar el acceso de los vecinos de Usera a la Caja Mágica, que ya se está llegando a un acuerdo con el Epo de Tenis para hacer eso realidad. Se va a iniciar la construcción de una senda peatonal y ciclable que unirá Madrid-Río con el Parque Lineal del Manzanares, en la línea de la que hablábamos de la propuesta del Parque Lineal del Manzanares. Ya se ha iniciado la construcción del Centro de Interpretación Ambiental en el Parque Prado Longo, el Marís Estela. Podría decir, en lo que se refiere a vivienda pública y espacio público, la construcción que ya está en marcha de 1.088 viviendas y que van a ser 2.131 viviendas. Una cosa importante que no quiero dejar de mencionar y ya, pero creo que es significativa. La tramitación del expediente de planeamiento que afecta a 44 barrios de promoción pública y 6 barrios de promoción privada en lo que se refiere a la recuperación de espacios interbloques. Un problema histórico de esta ciudad, un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que por fin vamos a poder intervenir de manera inmediata. Y creo que va a ser un factor de reequilibrio importantísimo. Pero creo que lo importante es que el compromiso, más allá del partidismo, el compromiso de conjunto institucional para abordar estas medidas, que algunas ya están en marcha y otras se tendrán que poner en marcha. Bueno, pues os doy las gracias a todas y a todos. Y os voy a pedir ya que continuemos siguiendo el acto desde abajo, igual que yo, que ya pido que suba Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales. Y nada, gracias a todo el mundo. Bien, bueno, ya estamos acercándonos al final del acto que habíamos preparado para terminar la intervención de las tres administraciones que han sido imprescindibles en la puesta en marcha de todo esto. Tengo que decir que hoy delegación de gobierno no puede estar aquí, que les habría gustado estar, pero que han declinado estar precisamente porque estamos a muy pocos días de lo que es la cita electoral y para no incurrir en ningún tipo de problema de este estilo, pues han declinado asistir, pero que nos han transmitido su interés, que les hubiera gustado estar. Entonces, bueno, voy a llamar a Ignacio para que suba a contarnos la postura, la visión desde la Comunidad de Madrid. Es Ignacio Merino, director general de Administración Local de la Comunidad de Madrid y que ha tenido, a mi modo de ver, un papel importante en este trabajo que hemos hecho. Cuando quieras, Ignacio. Buenas tardes a todos. Comenzar disculpando la presencia del presidente regional de obtener unos compromisos previamente adquiridos y le ha sido imposible. No obstante, quería que la Comunidad de Madrid estuviera aquí y yo espero estar a la altura suya y de la comunidad para representarla en este acto. Agradecer a la alcaldesa, a Nacho Murgui, al Ayuntamiento de Madrid, que nos invite a estar en este acto y a participar en este proceso que realmente consideramos que es un proceso de importancia y voy a tratar de transmitir por qué de forma realmente rápida y sin entrar en demasiadas profundidades. Creemos que realmente, bueno, pues muchas veces las Administraciones públicas y los políticos tenemos un problema para que las iniciativas, las necesidades realmente que tienen los ciudadanos y los vecinos nos lleguen de forma directa. Muchas veces se han creado y se están creando a través de redes sociales y de otros sistemas, fórmulas para que lleguen y al final la participación es minoritaria y hasta cierto punto no sabemos muy bien si responde a las realidades que realmente existen o, bueno, pues representan otra cosa. Entonces, yo creo que el hecho de poner en valor que a través de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y Quique, que yo creo que la representa como nadie, pues que es un cauce fiable y que realmente nos hace llegar las necesidades de los vecinos, yo creo que había que ponerlo en valor y la Comunidad de Madrid ha estado aquí para poner en valor ese cauce y esa necesidad de recibir las aportaciones de los vecinos. Y luego, pues el segundo motivo por lo que pensamos que teníamos que estar aquí es porque creemos que es fundamental la colaboración entre las Administraciones, entre, en este caso, la Administración local, que es la más cercana a los vecinos, la Administración autonómica y la Administración estatal. Creemos que estamos obligados a entendernos y estamos obligados que a la hora de desarrollar nuestras políticas, cada uno con nuestros planteamientos y que han sido validadas, lógicamente, pues en periodos electorales, pero que independientemente de esa valoración que nos habéis dado con vuestro voto, creemos que estamos o entendemos que estamos obligados a entendernos porque de esa colaboración y ese camino común, pues hace que las políticas sean más efectivas y que realmente estemos más a vuestras necesidades. Y eso también queremos ponerlo de manifiesto aquí y es lo que hemos querido con este proceso. Realmente, nosotros nos hemos incorporado, pues, bueno, pues cuando se nos ha pedido, pero posiblemente, pues muy apretados de plazos y de fechas, aunque aquí se ha puesto de manifiesto que, bueno, pese al periodo electoral y demás, yo creo que a pesar del periodo electoral, la obligación de las Administraciones es que somos Administración y estamos defendiendo vuestros derechos en todo momento, incluso en periodos preelectorales y electorales, estamos aquí defendiéndonos con toda y absoluta normalidad. Eso es lo que entendemos que hay que hacer. Eso es lo que vamos a transmitir a quien, de alguna manera, pues siga con las obligaciones de la Comunidad de Madrid, que en este momento, pues, lógicamente, desconocemos. Tenemos, es verdad, que muy cercano el periodo electoral, donde los ciudadanos y los vecinos os vais a manifestar y se va a decir quién queréis que sean vuestros representantes, pero nosotros entendemos que hasta el último día, como si nos fuéramos a jubilar aquí, que digo yo muchas veces a mis colaboradores, tenemos que estar y tenemos que seguir en esta línea y en esta colaboración. Las medidas que se nos han trasladado a través de la Federación y el Ayuntamiento en las reuniones que hemos tenido se han trasladado ya a las distintas consejerías. Estamos hablando de medidas que son transversales, que afectan a sanidad, afectan a educación, afectan a servicios sociales, afectan al tema de movilidad. Entendemos que es a vivienda, efectivamente, y seguramente que me dejaré algo más. Mire, yo le puedo asegurar que llevo muchos años dedicado a esto y no he hecho nada más que dar por mis vecinos y por… He estado 16 años de un ayuntamiento con 1.200 habitantes. Soy el primero que creo y que tengo que decir aquí que realmente ha habido conductas muy reprobables que toda la sociedad tenemos que reprobarlas, no solamente para políticos, sino para todos los efectos. Estamos aquí. Vamos a reprobarlas, pero, por favor, vamos a respetarnos, porque yo creo que esto no es un planteamiento de buenos y malos. Eso a lo mejor nos vino con las películas americanas de los años 60, pero yo creo que aquí, siempre que vayamos a aportar. Todo mi respeto para su opinión. Todo mi respeto para su opinión. Bueno, yo creo que tampoco, ya digo, que el planteamiento de estar aquí era escenificar estar en las tres Administraciones. Por circunstancias no ha podido estar la declaración del Gobierno, pero yo creo que ha quedado perfectamente claro cuál es el planteamiento de la Comunidad de Madrid. Sin entrar al detalle, que eso, lógicamente, habrá que desarrollar, la colaboración entre las tres Administraciones es fundamental para cumplir lo que ustedes nos piden, que todos estamos a su servicio, independientemente de que en un momento determinado puedan reprobar conductas determinadas o puedan generalizarlas, que es donde creo que se equivocan. Muchísimas gracias a todos. Bueno, compañeras y compañeros, hoy, como decíamos desde el primer momento, es un día para celebrar, es un día para disfrutar, es un día para poner encima de la mesa todo lo que está por conseguir. Y en ello, todas las personas que hasta ahora han subido han puesto todo su empeño. Creo que el movimiento vecinal es un colectivo, es un grupo de muchísimas personas que se dejan la vida por sus barrios y, precisamente por eso, es un movimiento generoso que tiene que reconocer en quien trabaja bien su buen trabajo. Y, como digo, todas las personas que han subido aquí a hablar son personas con ese perfil. Os agradecería que llegáramos al final, ya que estamos a muy poco, disfrutando de estos momentos porque nos lo hemos ganado a base de muchísimas horas, todas y todos los que estamos aquí. Todas y todos. Bueno, pues, como decía, estamos llegando al final. La última intervención corre a cargo de nuestra alcaldesa, Manuela Carmena, para la que no hay muchas presentaciones que hacer. Por favor, Manuela. Muy buenas tardes a todos y, sobre todo, y en primer lugar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo este grupo de personas, la FRAM, los foros y todos los representantes de los distintos grupos políticos que habéis intervenido en este acto. Muchísimas gracias. Sin el impulso ciudadano, sin el empeño de la sociedad de conseguir que las administraciones hagamos cada vez nuestro mejor, nuestro trabajo mejor, nada avanzaría. Así que, lo primero, muchísimas, muchísimas gracias. Lo segundo. Yo estoy segura que nadie de verdad que quiera a la ciudad, nadie que opte por una actuación política en esta ciudad, quiere que sigamos con el nivel de desequilibrio que hay en nuestra ciudad. No lo quiere nadie. No lo podemos querer nadie. Porque, como decía muy bien, purificación causa pie, un desequilibrio de la ciudad es una herida de la ciudad. Es una ciudad que está menos completa, que no tiene todo lo que necesita. Por eso, nadie puede querer eso. Y dentro de esto, yo quisiera deciros esa segunda idea. Desde hace ya mucho tiempo se ha hablado de reequilibrio. Y es verdad, yo hoy cuando oía a mi querido compañero Orlando o al director general, el señor Merino, hablar de que en otros ayuntamientos, en otras legislaturas, se hicieron cosas para combatir el reequilibrio de Madrid. Es verdad y hay que reconocerlo. Pero, ¿se hicieron las suficientes? ¿Qué hemos conseguido con todo lo que se hizo? Bueno, pues yo os tengo que decir, y creo que se han hecho muchísimas cosas, yo os digo con sinceridad que este gobierno ha puesto encima de la mesa y ha conseguido hacer muchas cosas que eran necesarias. No hemos logrado lo que pretendíamos. Y por eso es tan imprescindible que todos, con una grandísima tenacidad, pero al mismo tiempo con inteligencia, evaluemos lo que hacemos. Veamos lo que vale, lo que no vale, donde nos hemos equivocado, donde hay que insistir, donde hay que cambiar de estrategia. Y por eso me parece interesantísimo lo que vosotros decís en estas alternativas y la creación de esta oficina. Pero, de verdad, no avanzaremos si no somos capaces, no solamente de poner en marcha alternativas, sino de estar constantemente evaluándolas. Y fijaros, yo os oí hablar, tengo que deciros con mucho cariño, de cuestiones muy generales. Y para evaluar, a veces hay que descender a lo concreto. Por ejemplo, nosotros hablábamos de la necesidad que tiene que haber un impulso tecnológico en nuestra ciudad de Madrid. Yo decía, bien, nosotros ahora mismo tenemos en la nave de Villaverde, no quiero equivocarme en el dato, pero creo que tenemos más de 100 empresas, más de 100 apps absolutamente revolucionarias que están allí y que están trabajando. ¿Cuánto tiempo lleva la nave en funcionamiento? Un año, año y pico. Por supuesto que se necesita más, más, más tiempo, pero hay que estar constantemente evaluando, viendo qué pasa con esas empresas, cómo se interrelacionan con el tejido, etc. Pero tenemos también que saber que los seis grandes viveros de empresas que no los hizo este ayuntamiento, que ya estaban, los seis viveros están en todos los barrios que forman este arco, que se necesitan seis viveros, que están llenos, que están constantemente demandando más y más, y habrá que hacer más y más, sobre los que se han bajado cuotas, como no se podía hacer otra cosa. Pero todo ese esfuerzo está empezando a sentarse. Yo no sé si vosotros sabéis o si os doy una buena noticia, pero Netflix, el gran motor de la comunicación ahora mismo, se establece en Carabanchel. Dentro de nada abre sus puertas Netflix en Carabanchel, y eso significa mucho. Y está el campus de Google, y está el que todo el centro informático del Corte Inglés también se ha establecido en Carabanchel, y está también el que sabemos que van a ir grandes empresas, que van a ir a Amazon, a Villaverde. Ya sé que puede plantear problemas, ya sé que tenemos que resolver esos problemas, pero lo que sí es importante que sepamos y que tengamos claro es que efectivamente hay un movimiento, y lo que hay que hacer es evaluar ese movimiento, como os digo, y seguir trabajando por él. En esa medida yo os digo que hay que hacer medidas concretas y que son muy importantes. Fijaros, cuando nosotros establecimos en el pleno de octubre pasado la necesidad de que haya un faro que mida la desigualdad, era porque ya en el curso del 17, en el año del 17, nosotros con la Universidad Carlos III establecimos un índice para medir la desigualdad, porque no se avanza si no medimos, como os digo. Y en esos índices nosotros hemos visto que uno de los elementos más determinantes, más decisivos de esta desigualdad es la educación, porque efectivamente la educación genera los niveles de renta y los niveles de renta son los que producen ese enorme vacío de la desigualdad. Bueno, pues en materia de educación nosotros pensamos que hay que hacer muchísimo y ahí el ayuntamiento piensa que aunque es imprescindible tener una política conjunta con la comunidad, nosotros tenemos que estar dando pasos adelante y reconocer que ha habido cosas que no hemos logrado el efecto que pretendíamos. ¿Qué sucede con el fracaso escolar? ¿Por qué es mayor el fracaso escolar en unos determinados distritos y en otro menor? Analicémoslo. Pero pongámonos ya por delante un objetivo y es reducir en el tanto por ciento que consideremos importante el fracaso escolar. El Ayuntamiento de Madrid tiene competencia compartida con la comunidad de Madrid para evitar el absentismo escolar. Bien, no hemos hecho una labor suficientemente coordinada porque no hemos tenido los datos suficientes, no hemos tenido la comunicación necesaria con la comunidad de Madrid y nosotros hemos hecho a lo mejor muchos pequeños en todos los distritos, en todos. Os aseguro que ha habido un programa contra el absentismo escolar, pero es difícil evaluarlo cuando está diseminado, cuando no tenemos los datos, cuando tenemos la vinculación con la comunidad de Madrid. Y si digo esto del absentismo, todavía mucho más del fracaso escolar. En todos los distritos tenemos programas de refuerzo escolar. ¿Son suficientes? Efectivamente no. Tenemos que plantearlos. Y una alternativa que plantea el Ayuntamiento que hemos querido que sea un proceso de reflexión después de esta evaluación es que quizá tengamos que hacer una institución municipal muy fuerte y muy clara para el refuerzo escolar, para hacer posible que no haya ese fracaso. Y tendremos que buscarla como hacerlo, pero nos estamos inspirando. Hemos visto que hay ya empresas tecnológicas que por medio de una actuación puramente digital están reforzando el que no existan estas bolsas de fracaso escolar. Esa es una alternativa importantísima, decisiva. Trabajémosla. Estamos también pensando cómo en materia de educación vemos que existe efectivamente un gran desequilibrio entre el nivel de licenciados universitarios, de licenciados superiores, que puede haber en lo que llamamos todo lo que sería el ámbito de esta oficina y el resto de Madrid. Pongámonos otro reto, hagamos un índice y digamos aumentemos el nivel de personas con licenciaturas superiores en todo este tipo de zonas a lo que abarca el sureste de Madrid. Y diréis ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo pienso que es imprescindible que ahí el ayuntamiento seamos absolutamente audaces y con la experiencia que ya tenemos de estos cuatro años lancemos un producto que para mí tiene que ser muy importante, que tiene que ser una renta universitaria. Nos costa que hay muchos jóvenes que dejan de acudir a la universidad, no tanto por no poder pagar la matrícula, que en algunos casos hasta podían pagarla, sino porque no pueden estar dejando de percibir determinados salarios y necesitan trabajar. Pues busquemos alguna manera que haya un salario universitario para que sea posible esa nivelación. Y así como os digo esto, pienso que hay que estar constantemente haciendo análisis de cuáles son los pasos para que vayamos avanzando en acabar con esta brecha. Y fijaros, brecha importantísima es, lo habéis dicho vosotros, la necesidad de lo social. Cuando vosotros apuntabais qué importante es el que haya la asistencia domiciliaria, que todos sabemos que es absolutamente fundamental para todas aquellas personas que lo necesitan. No sé si vosotros sabéis que los contratos, que son de siete años, que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, implican dos mil millones de euros. Y esto significa que cada año incrementamos en 20 millones, porque es absolutamente necesario. Y esos refuerzos son imprescindibles. Pero todo esto os digo y con eso quiero concluir. Solamente será posible si colaboramos todos, si evaluamos, si analizamos, si actuamos con auténtica osadía, pero al mismo tiempo con prudencia, para estar constantemente viendo por dónde tenemos que ir. Y sobre todo, si contamos con todos vosotros. Porque si no contamos con vosotros, las administraciones no son eficaces, no son útiles. Y por eso es necesario decir, con yo, cada año.